El gobierno puso en marcha un plan nacional de vacunación que se extenderá hasta el próximo 6. Y como nos cuenta Giseth Bueno, el presidente Luis Abinader recorrió centros de vacunación en barrios de la capital para contactar de primera mano cómo estaba la afluencia de personas. Como si se tratara de una de las fiestas nocturnas que se celebran en las calles. Un ambiente de algarabía y tumultos reinó este jueves en los centros de vacunación que visitó el jefe de estado. El gobierno pretende llegar a los 5 millones de inoculados el próximo lunes tras concluir la jornada de vacunación que se desarrolla desde este jueves hasta el domingo. Hemos visto personas mayores tomándose la primera dosis que de manera inexplicable no lo habían hecho pero también han acudido muchos jóvenes en todo el Gran Santo Domingo. 261 nuevos puntos fueron habilitados para agilizar el proceso en el Gran Santo Domingo. Peravia, Asua, Barahona y San Cristóbal. En el Distrito Nacional las plazas comerciales, estaciones del metro y teleférico así como universidades y centros comunitarios se sumaron a la inmunización. Y de la única manera es vacunándose todos que vamos a disminuir el contagio y de esa manera también no tenemos que hablar de camas. Hablaremos entonces de pacientes que le va a dar un cuadro sintomático y no tendremos más grabamiento. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, llamó a la población a despojarse de los miedos generados por los rumores que circulan en redes sociales en torno a las vacunas. Entonces lo importante es que no temamos que la vacuna, cualquier vacuna, es mejor que ninguna vacuna. No hay imán, por favor. No hay chip. Mientras que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que la ocupación hospitalaria ha bajado en centros públicos y privados del Gran Santo Domingo, donde se incorporaron nuevas camas para hacer frente a la sobredemanda producto del rebrote. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro.